¿Tu jefe quiere saber cuáles son las ventas de mes de marzo? ¡Muy fácil! Aquí están, 1.480.000. ¿Y si ahora quieres saber cuáles son las ventas desde enero a marzo? Pues en tres meses hemos hecho 4.200.000. Esta es la venta acumulada, venta year to date. Y hoy vemos cómo calcularla con Power Pivot. Como siempre tienes dos ficheros debajo del vídeo. Descarga el fichero inicial y sigue mis pasos mientras estás viendo el vídeo. Después compares lo que te ha salido con el fichero final. En nuestro Power Pivot tenemos información de ventas de unos 4 años. Ya hemos creado unas cuantas medidas en los vídeos anteriores. Hoy queremos calcular la venta acumulada. Y vamos a usar la fórmula de year to date. El primer paso es agregar un calendario. Obtener datos externos de otros orígenes. Bajamos, bajamos, bajamos. Aquí está. Archivo de Excel. Siguiente. Voy a buscar el calendario. Lo tengo en mi escritorio. Escritorio, calendario. Aquí está. Muy importante. Marcar usar primera fila como encabezados de columna. Siguiente. Selecciono la hoja calendario, vista previa y filtro. Vale. Todo aparece en orden. Le doy a aceptar y finalizar. Cerramos la ventana y aquí nos aparece la hoja de calendario. Tenemos que conectar el calendario con la tabla de ventas. Vista de diagrama. Aquí está la tabla del calendario. La pongo debajo de la tabla cliente. Así todas las tablas de búsqueda me quedan a la izquierda. Todo ordenadito. Ahora, clic en la fecha de ventas, arrastro, 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 fecha de calendario y suelto. ¡Perfecto! Tenemos la línea de conexión. Vamos al Excel. Creamos un pequeño reporte. Insertar tabla dinámica desde modelo de datos. Aceptar. Ahora, abro el calendario, busco el nombre de día de la semana largo y lo arrastro a filas. Ahora, abro las ventas, busco la medida total ventas y lo pongo en valores. Mmm, las fechas me salen desordenadas. Selecciono cualquier celda, un clic derecho, ordenar, más opciones de ordenación, ascendiente, AAC, y le doy al aceptar. ¡Mucho mejor! Un pequeño clic en esta flechita. Fíjate en los filtros. Filtros de etiqueta y filtros de valor. Tenemos dos opciones. Ahora, vamos a hacer una cosa muy chula. Activar filtros de fecha. Volvemos al Power. Seleccionamos tabla calendario. Vamos a diseñar. Y la marcamos como tabla de fecha. Nos propone la primera columna. Le damos a aceptar. Y ahora volvemos al Excel a ver qué es lo que ha cambiado. Un clic en la flechita. Aquí están. Filtros de fecha. Le hemos dicho al Excel que la tabla de calendario tiene formato de fecha. Y nos ha agregado los filtros específicos de fecha. Tenemos un montón de opciones súper útiles. Podemos filtrar por el próximo mes o por la semana pasada. Creamos una nueva medida. Abro el Power Pivot. Voy a la pestaña Ventas, que es donde tenemos todos nuestros cálculos. Total Ventas. Year to Date. Dos puntos. Signo igual. Calculate. Expresión. ¿Qué queremos calcular? Pues el total de ventas. Ahora, punto coma el filtro. Aquí va la fórmula Dates, Year to Date. Fórmula Dates, Year to Date. Tienen dos argumentos. Uno, obligatorio. Las fechas. Y el otro, Year and Date. Por ahora, solo usaremos el primer argumento, obligatorio. Vamos a la tabla calendario y seleccionamos la columna fecha. Cerramos el paréntesis y le damos al Enter. Modificamos el formato. Lo ponemos en Euro. ¿Qué son estos 9 millones de euros? Es la venta acumulada desde principios del año hasta la última fecha que tenemos en el reporte. Nosotros en el reporte tenemos cuatro años de venta. 17, 18, 19 y 20. ¿El último año de venta cuál es? Pues el 20. El Power Pivot coge 1 de enero de 2020 y suma toda la venta hasta la última fecha. Lo podemos comprobar por los filtros. Filtros de fecha posterior a 1 de enero de 2020. Aceptar. Fíjate, el total de ventas con el filtro aplicado, hemos filtrado solo los días de 2020, es igual a total de ventas Year to Date. Volvemos al Excel y creamos un pequeño reporte. Copiamos nuestra tabla. La pegamos aquí al ladito. Quitamos el nombre de día de la semana de filas y metemos aquí el nombre del mes largo. Los meses salen desordenados. Clic en cualquier celda. Botón derecho. Ordenar. Más opciones de ordenación. Ascendente por el nombre del mes largo. Bien. Buscamos nuestra medida. Total ventas Year to Date. Y la agregamos a valores. De enero a julio nos enseña diferentes números. Después, de julio a agosto es el mismo número. ¿Ya sabes lo que significa? Pues seguramente en nuestra base de datos tenemos las ventas hasta el julio de 2020. ¿Y qué significa cada una de estas cifras? Pues desde 1 de enero hasta 31 de enero hemos vendido 1.340.000. Desde 1 de enero hasta 28 de febrero hemos hecho 2.800.000. Desde 1 de enero hasta 31 de marzo llevamos 4.000.000 acumuladas en ventas. Desde 1 de enero hasta la última fecha que tenemos en nuestra base de datos, en mes de julio, llevamos 9.000.000. Una cosa, el total de ventas de enero no debería ser igual a total de ventas acumuladas. ¿Por qué no es el mismo? Pues porque no hemos filtrado por año. Vamos a insertar, segmentación de datos y cogemos el año. Lo hacemos un poco más pequeño. Lo ponemos aquí a la derecha y seleccionamos el 2020. Ahora, si tu jefe te pregunta, ¿cuánto hemos vendido en febrero? Pues tú le dices, 1.400.000, jefe. ¿Y cuánto llevamos de acumulado? Pues 2.800.000. Ahora bien, imagínate que vendemos ropa. Y nos interesa saber cómo van las ventas de la colección. Por ejemplo, temporada, primavera, verano, que empieza en abril. Tenemos que sumar el acumulado de enero a marzo y después empezar desde cero en abril. ¿Cómo lo hacemos? ¿Te acuerdas que la fórmula dates y year to date tiene dos argumentos? El primero son las fechas y el segundo se puede omitir, pues este segundo argumento nos ayudará en nuestro cálculo. Volvemos al Power Pivot. Total ventas, nueva colección. Dos puntos, un signo igual. Calculate. Estamos calculando las ventas. Y el filtro son dates, year to date. Primer argumento, fechas. Es la columna fecha de la tabla calendario. Y el segundo argumento es la fecha del corte. Nuestra nueva colección sale el 1 de abril. Entonces, la fecha del corte tiene que ser el último día de marzo. ¿Cuántos días tiene el marzo, chicos? Pues 31. Abrimos las comillas. 31 de marzo de 2020. Cerramos las comillas. Cerramos el paréntesis. Y le damos al Enter. Cambiamos el formato a euro. ¿Qué son estos 5 millones? ¿Y cuál es la diferencia entre los 5 millones y los 9 millones? Cuando omitimos el segundo argumento de la fórmula dates, year to date, lo que le decimos al Power Pivot es que coja todas las fechas desde 1 de enero del año en curso hasta 31 de diciembre del año en curso. Cuando le damos la fecha del corte, en este caso es 31 de marzo de 2020, le decimos que la fecha del inicio de nuestro cálculo es el siguiente día después de la fecha del corte. Entonces, él calcula desde 1 de abril de 2020 hasta 31 de marzo de 2021. Fíjate, si nos vamos a fecha y hacemos el filtro posterior a 1 de abril de 2020, el total de ventas será igual a total de ventas de nueva colección. Ahora volvemos al Excel y agregamos la nueva medida en nuestro reporte. Copiamos nuestra tabla. La metemos aquí a la derecha. Ajustamos las columnas. Insertamos una nueva segmentación de datos. Número del mes. Vamos a segmentación. Y cambiamos el número de columnas a 4. Movemos nuestra segmentación de datos. Aquí arriba. Agregamos la nueva medida. La buscamos por su nombre total. Total ventas New Collection. La arrastramos a valores. Sabemos que solo tenemos los datos hasta el mes de julio. Y nueva colección empieza a partir de abril. Pues seleccionamos los meses 4, 5, 6 y 7 en nuestro filtro. Vamos a cambiarle el diseño al informe. Lo mostramos en formato tabular. También cambiamos los nombres de las columnas. Venta mensual. En la segunda columna tenemos el acumulado del año. Y en la última columna tenemos acumulado de nueva colección. Selecciono los nombres de columnas. Y ajusto el texto. También haremos la última columna un poquito más pequeña. Listo chicos. Hemos terminado. Si te gusta el Power Pivot y te gusta yo, suscríbete. Y deja un comentario. La próxima vez hablamos de fórmulas condicionales en Power Pivot.